Los vallecaucandos podrán unirse este lunes 12 de febrero al acto simbólico para rechazar el reclutamiento de niños, niñas, jóvenes y adolescentes. El reclutamiento de niños, niñas y adolescentes en la guerra es un crimen de lesa humanidad que debemos combatir como sociedad. Por eso, en la conmemoración del Día de las Manos Rojas, este 12 de febrero, desde la Gobernación del Valle reafirmamos nuestro compromiso para proteger la niñez de este cruel flagelo y alejarla de todo tipo de violencias. Que las únicas huellas que tengan sean las que dejen el amor, la educación y las cicatrices de sus juegos. La invitación es a plasmar sus manos rojas con acuarela sobre el lienzo que estará ubicado en la entrada principal de la Gobernación del Valle del Cauca desde las 9 de la mañana. Invito a todos los vallecaucanos a trabajar unidos para que nunca más los niños, niñas y adolescentes estén en la guerra. Yo también muestro mi mano roja. Cada 12 de febrero se conmemora en todo el mundo el aniversario de la Convención sobre los Derechos del Niño que prohíbe el uso de niños, niñas y adolescentes en los conflictos armados.